... Entonces, ahora... Mira, yo no voy a poder ir hoy a esta guardia. No, mira, estoy en un congreso, tengo que armar todo lo que es la presentación. A mí no me quedes porque yo creo que no voy a llegar. Después te llamo. Bueno, dale, sí. Yo quería venir antes, pero no conseguía turno. Me dijeron que era acá una semana y todo lo demás, doctora. Y contame un poquitito por cuánto pongo. Y empezó a irme cada caso, pero no se cuente. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a dar una lejita. Sí, vamos... Hola. ¿Tú? Ah, en realidad yo ya estoy terminando. Hoy yo ya tendría que estar afuera de este lugar. Pero lamentablemente, ¿viste? No sé, no sé realmente, ¿viste? Así que, ¿qué hacen que estar afuera? Bueno. Bueno, bueno, listo. Quedamos así. ¿Y lo que le pongo a ponerle? No, yo lo que te voy a hacer es que te voy a dar una lejita. Vos te la vas a dar en una maderita. Bueno, y mañana o pasado te controlamos. ¿Viste? Bueno. Prendelo más seguido. Me duele más seguido. Bueno, tengo... Me duele más seguido. Cuando te dije... Bueno, bueno. Dale. Me empujan por el moque. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres que pongamos algo atrás? Un almohadón, ¿no? Un almohadón, ¿no? Un almohadón, ¿no? ¿Cómo hacía? Karina, ¿cómo se llama? Ella se llama... Ella se llama... ¿Arena? Adela. ¿Cómo? ¿Cómo es suena, doctor? ¿Cómo se está alimentando? ¡Erena! Contame un poquito cómo se está alimentando. A ver. Sí, creo que muy mal, porque yo oraba... A ver. Yo estoy muy dolorosa. Tengo los pezones todos estimados. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? A ver, contame un poquito cuando nació Adela. Y nació hace una semana, en la semana fui del hospital hace dos días. Y tuviste parto normal, ¿cómo sale? Fui un parto normal, pero como es el primero, me cortaron ahí abajo. ¡Ah! Me cortaron ahí abajo. Me cortaron ahí abajo. A mí me gustaría ver cómo se está aprendiendo Adela. Pero me doli mucho, ¿eh? Vamos a tratar de que se prenda, pero de una manera distinta. Vos primero te vas a hacer un pasaje. Vas a duplicar. Cerrar las zonas. Cuando abre la obra grande la boca, lo tiene que estar muy atrás. Y vamos a ver... ¿Tiene? ¿Me está más fijada? No sé, no, no sé quién le está más. No sé. Bueno, pero nos pueden pegar un poquito. ¿Sí? ¿Sí? No más se puede decir. Bueno, demuestro, ¿eh? A ver. Sí. A ver, si queramos... Vamos a tratar. Primero que a ver lo que panza con panza. Aquí está. Eh... Bien. De frente, con el cuerpo. Y se llamamos panza con panza. Con el cuerpo alineado. Que abra grande la boca. Que abra grande la boca. Que abra grande la boca. Muy bien. Que tengo los cristones muy grandes, doctor. Miren. Miren. Independiente más del tamaño. Le hago así como enseñaron. Es por tenerle bien. Vamos a dejarle un poco aquí. ¿Sí? Ahí parece que no duele antes. No duele ahora. Bien. Bueno. Yo creo que le puedo dar una necesita para ayudarnos. Para que... En realidad, en la medida en que la entienda empieza a comer, es que esto funciona bien. Cuanta más se prende arriba, más veis que vos puedes. Entonces... Lo que tenemos primero que lograr, es que se prenda como vos respondes. Una vez que logramos que se prenda como vos respondes, no tienen porqué dolernos respondes. Ajá. Más la prendes, más veis. ¿Está? Y mañana, lo volvemos a cortar. ¿Se más le va a estar acá dos horas? Yo posiblemente no, porque tengo que viajar a correr. Ajá. Pero... Mi compañera, que es Sabrina, quizás sí se queda. Entonces, yo lo voy a contar de vos, para que ella pueda estar aquí. Si va a saber atenderme, así como que... ¡Que suerte que tengo! Ajá. 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 Ajá.